¡Suscríbete! Las calles del centro de la ciudad volvieron a convertirse por unas horas en un improvisado y cada vez más concurrido mercadillo durante el pasado sábado. Por iniciativa de la Asociación de Comerciantes de la Zona, más de un centenar de puestos de venta tomaron las calles Progreso, Ronda de Don Bosco o Doctor Cadaval. Artesanos venidos desde toda Galicia, León o Portugal compartieron espacio con los comerciantes de la zona que no quisieron desaprovechar la oportunidad de sacar sus stocks a la calle con precios muy rebajados, mientras miles de personas disfrutaban de un paseo amenizado por músicos en plena calle o exhibiciones de capoeira y hasta deportes como el spinning. Vamos, una recreación de un típico mercadillo londinense como los del Soho o Portobello Road pero en versión local. Sí, de eso se trata, de crear animación en el entorno de nuestra zona comercial y en el entorno del mercado. Se trata de hacer todos los primeros sábados de cada mes y esta es la quinta edición, pues lo que damos en llamar un Soho, ¿no? Que viene a ser pues los comerciantes sacan sus puestos a la calle y a la vez se complementa con otro tipo de actividades, artesanía, música y todo aquel que tenga algo que exponer o mostrar a la ciudadanía, pues este es su lugar y las puertas abiertas para que venga aquí. O sea, que no solo expone los puestos donde comerciantes, sino está abierto a mucha más gente. Sí, hombre, la idea en principio es que los comerciantes saquen sus puestos a la calle y a la vez hay que complementarlo con otro tipo de actividades, cualquier tipo de actividades, desde artesanía, como te digo, hay gimnasios que vienen a mostrar sus actividades, escuelas de danza que también están realizando actividades, hay un par de ONGs que tienen con proyectos solidarios y quieren mostrarlos aquí. Bueno, en principio, abierto a todo el mundo, que tenga algo que mostrar en esta ciudad, queremos hacer de esta zona un escaparate un poquitín de lo que se hace en esta ciudad y en el entorno. Como, este ya es el quinto sábado, ¿cómo se ha acogido? Está yendo de menos a más, que es lo que esperábamos, empezamos con muy poquitos puestos, sobre 30 y pico, 40, y en estos momentos estamos hoy en 100 y largos, 120, 130, y no solo en números, sino en variedad, cada vez hay más diversidad de oferta y eso es de lo que se trata, y estamos muy contentos, los comerciantes contentos, los artesanos contentos, entonces, pues, todos contentos. Aquí en Galicia llueve, evidentemente, empezasteis en verano, pero vais a seguir, no vais a parar ningún mes de invierno. No, para nada, la idea es que todos los primeros sábados de cada mes se realice este sojo zona centro, independientemente, pues, de la climatología, evidentemente, si no se dan las condiciones, pues, no se hará, pero no vamos de antemano a pretijar si día se hace o no por cuestiones climatológicas. En Galicia estamos, llueve cuando llueve, y de hecho, aunque lo hicimos en verano, tuvimos la mala o buena suerte de que en las ediciones anteriores, en dos de ellas, llovió y siguió funcionando y sin mayor problema. Pues, la realidad es la que es y hay que adaptarse a ella. En estos tiempos de crisis, estas ideas, digamos, son las que hacen que el comercio pueda vender más. Sí, la verdad que en momentos difíciles tienes que agudizar el ingenio. También es cierto que todo el mundo tiene más iniciativas, ganas de salir, ganas de hacer cosas, que en los momentos de bonanza también todo el mundo se relaja un poquitín más. Y en ese sentido, pues, ante la crisis, imaginación y hacer cosas que llamen al público a venir, y ya no tanto a vender, sino a conocernos, a ver qué tiendas hay aquí, y que estamos aquí, y que tenemos mucho que ofrecer. Porque el centro de Vigo parece que no, pero reúne a mucha gente. Sí, sí, por eso, el centro de Vigo es el centro, es el punto de encuentro de toda la ciudad. Y en estas calles que hay un comercio muy atractivo, a veces es un poco desconocido, porque se entiende por centro Urzaid o Príncipe, y esto también es el centro, y tiene mucho que ofrecer. Y en eso estamos, y ya veis que con buena respuesta por parte de la ciudadanía. Se sabe, habéis hecho números de ventas, de esto, ¿cómo van las cosas? Ya te digo, en principio la idea nuestra es no tanto vender, que por supuesto es la finalidad última de cualquier comerciante, sino dar a conocer tus tiendas, tus productos a los clientes, a los potenciales clientes. Pero de todas formas, sí que se está, todos los comerciantes lo comentan, que bueno, un sábado normal es un sábado tranquilo, relajado, y desde que estamos haciendo los ojos las cajas han aumentado, sí, mucho. Una pregunta de cara, digamos, a la gente que viene al mercado. Un comerciante, un comercio, ¿lo que hay fuera tiene precio distinto a lo de dentro o es lo mismo? No, bueno, nosotros ahí no entramos, quiere decir que cada uno sabe el producto que vende, sabe los precios que tiene que poner, todo el mundo intenta ajustar los precios lo máximo posible en estos momentos, no puede ser de otra manera, y nosotros ahí ya no entramos, creemos que tiene que ser cada uno dueño de sus decisiones y saber lo que puede o no puede vender, y en última instancia va a ser el público el que le diga el sí o el no. Y por último, ¿qué horario tenéis muy amplio? De 10 a 10, de 10 de la mañana a 10 de la noche, ininterrumpidamente, pues con actividades variadas desde música, danza y comercio puro y duro. La tarde del pasado sábado, el Centro Cultural de Béade volvió a reunir a cientos de personas en una nueva edición de su Festival Folclórico, que en esta ocasión tuvo como invitado sobre el escenario al Grupo Cacereño de Coros y Danzas Las Limas de Cañaveral, a la Agrupación Folclórica Buixianas de Cedeira, y a los grupos de Cantareiras, Baile y Gaitas adscritos a la entidad viguesa. Voltado de Emo, Semente de Arte, Galera y Arume, fueron los encargados de abrir un festival que se prolongó hasta entrada a la noche y se llevaron los aplausos de un público entregado a los suyos. El Centro Cultural de Béade 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 ¡Gracias! Teatro, lo tuyo es puro teatro Cheo Ataban de Irán o auditorio do Centro Vecinal e Cultural de Valladares para rendirlle homenaxe ao teatro e a que o grupo Escoitade celebrou os seus primeiros 40 anos de vida nos escenarios nunha noite de emocións e lembranzas voltando a vivir bellas sensacións casi que esquecidas co paso do tempo e devolvendolle o protagonismo os moitos afeccionados que ao longo destas catro décadas contribuiron a escribir a historia nun dos millores grupos do teatro feito en Galicia e en Galego Función dobre con dúas pezas especialmente seleccionadas do amplo repertorio da formación ao longo da súa historia e un acto de homenaxe aos moitos homens e mulleres que nestes 40 anos traballaron a reo para que o grupo Escoitade non deixase de cumprir ca súa cita con todos os amantes do teatro nos escenarios de toda Galicia Coa actual director de Escoitade tibemos ocasión de falar poucos días antes desta gala xusto nos preparativos do derradeiro ensayo Xeral Doro Piñeiro fala con nosco desta función das obras seleccionadas e tamén da importancia do teatro nesta parroquia viguesa e que en Valladares, con pouco máis de 5.000 veciños o teatro é máis ca un entretemento Bueno, para non ser un reto importantísimo desde o punto de vista cultural porque 40 anos de teatro e teatro aficionado consecutivamente non é fácil de levar a cabo entón parece-nos un momento esencial para convocar a todos os membros pasados do grupo que son aproximadamente 100, 100 e algo e que estemos todos xuntos para celebrar este día tan interesante O teatro é feito por xente de aquí ou é xente de todo Vigo? Non, non, non Digamos que un 99% de todos os técnicos atores, actrices Traballadores, digamos, de decoraos, carpintería, etcétera, etcétera Todos son prácticamente de aquí, da zona de Valladares Duas obras Unha nova e outra a primeira que fixo o grupo en galego Si, correcto É dicir, ainda que nos fixemos un traballo con Osvaldo Dragún o ame que se convertiu en can fai muitísimo tempo Realmente esta obra é representada por primeira vez aquí en Valladares Unha peza moi actual desde o punto de vista social E este viño efectivamente foi a primeira obra feita en galego que recorreu prácticamente todos os lugares de Galicia Como responde a xente de Valladares ao teatro? Bueno, nos estamos sorprendidos porque o teatro é unha das actividades que enche o auditorio E realmente é complicado encher este auditorio Sobre todo, pois, no bran ou en certas épocas do ano Pero, digamos, chegado ao tono O tono todo que é o inverno O teatro, xeña que enxeña A obra de teatro que veña aquí Pois, ten unha acollida moi favorable Os actores de todas as edades O xente maior, como é a cousa? Pois, hubo, en un principio Actores e actrices moi xóvenes Pero, xe podemos decir De que hai un abanico importante Na edade de todos os que participamos Dous directores Un para cada unha das obras deste domingo Bueno, realmente Raúl Alonso Rodríguez Que é que dirixe a obra O home que se convertiu en can É o sú director do grupo Entón, o encargo é del Precisamente, para que le vea a cabo Pois, a dirección desta peza E a outra, pois, a dirixo eu Pois, como membro do grupo E, ademais, como director actual Do grupo de teatro Parabéns por estes 40 anos E que dentro de 4 décadas O grupo Escoitade Continúe ponendo no cartel Moitas obras máis O teatro para non ser Unha chama, unha vela Que está encendida Que pretendemos que non se apague nunca Porque se un modo e a maneira De levar adiante a cultura Sea cal sea As dificultades que se nos plantexen O sea, outros 40 anos Pois, outros Eu non chegaría lá, evidentemente Pero outros Espero que sí Que le ven adiante Pois, unha acción teatral Dadas instalacións As que nos movemos Dadas En que danzas do povo Daquí de Valladares O apoio Tanto as actividades culturais Como o propio teatro Pois, esperemos que Dure outros 40 anos máis Evidentemente O orgullo é puro Teatro O orgullo é puro Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.